Continuamos, los taxistas de Veracruz dicen que no van a aumentar el precio de sus servicios durante las fiestas del Carnaval de Veracruz. Los taxistas de Veracruz descartan que incrementen las tarifas durante las fiestas del Carnaval 2020. Aseguran que no fomentarán la competencia desleal en los cobros de tarifas de esta modalidad en el servicio de transporte. No, no, no subiremos la tarifa, se cobrará lo que hemos estado cobrando. Daremos un buen servicio para evitar que haya competencias desleales en contra del grupo de taxis. Los taxistas de Veracruz esperan que la actividad económica incremente durante los próximos días del Carnaval. Las organizaciones de trabajadores del volante aseguran que la actividad incrementa hasta un 90% durante las fiestas del Rey Momo. A un 90%, a un 80-90% más o menos, porque llega mucha gente de fuera, de varias partes del Estado, y se incrementa mucho el trabajo. Descartó la presencia de taxis foráneos de municipios aledaños al puerto de Veracruz durante la temporada de Carnaval. Felipe Zamudio, camarógrafo, José Luis Rojel Montalvo, Noticieros Televisa. Maestros federales jubilados, integrantes de la Delegación 54 del CENTE, marcharon la mañana de este viernes por la Avenida Independencia de la Ciudad de Veracruz. Piden que sean escuchadas sus demandas, entre las que destacan 1. Pago de aguinaldos a pensionados 2. Bono anual 3. Seguro institucional. Pago de adeudos de la SEP a los jubilados. Pago de prima de antigüedad. Mejora de servicios de salud. Derogación de la aplicación de la unidad de medida actualización para el cálculo de pensiones. Son siete puntos los que están solicitando. Porque las demandas son justas, porque nuestra pensión, no se le puede llamar salario, ha quedado muy deteriorado en relación al aumento al salario mínimo. Tenemos desabasto en medicinas en el Issste. No hay la atención debida. Entonces, todas esas cuestiones nosotros las estamos exigiendo. Exigiendo.